Desde la Secretaría de Gobierno hemos implementado y apoyado la articulación del sistema local de justicia. Este sistema local de justicia lo orientan conciliadores que son ciudadanos de nuestro municipio que han sido debidamente formados y certificados por la Universidad Nacional con el propósito de intervenir en aquellos procesos donde nuestra comunidad requiere apoyo y orientación para solucionar o dirimir conflictos que se dan dentro de la normal convivencia. La conciliación en equidad en nuestro municipio de Saravena ha sido como eje central ante el Ministerio de Justicia y Derecho para poder nosotros llegar y ser el eje central para nuestra comunidad y así poder llegar a obtener las mejores soluciones antes de llegar a los entes jurídicos. El Programa Nacional de Justicia en Equidad está diseñado para dirimir y resolver conflictos en medio de las comunidades. ¿En qué nos beneficia? En que podemos restablecer el tejido social. Los vecinos que pelean por un lindero, los vecinos que pelean porque me barrió la calle mal, los vecinos que tienen distintas diferencias. Entonces, no hay que llegar a los estados judiciales, sino buscan los conciliadores en equidad y de una manera gratuita, de una manera muy eficiente, muy eficaz, podemos resolverles el conflicto y llevar a que esas comunidades vuelvan nuevamente a restablecerse y a creer unos en otros. Esa es la meta del Programa Nacional de Justicia en Equidad. El Programa Nacional de Justicia en Equidad